Google se basó en todos los errores que venía cometiéndose la empresa tradicional. Los medios de comunicación tradicionales tenían toda serie de problemas. Los periódicos, el papel, noticias que solamente ellos querían entregarnos a nosotros, la televisión con programas que más que lo que nosotros quisiéramos, era lo que la gran mayoría quería. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear una plataforma potente que sea capaz de hacer que la gente llegue a Google y nosotros le vamos a entregar una información clasificada, perfecta, la que ellos quieran. Pero además le vamos a dar la opción de que creen su propia información. Pero además, en tercer lugar, le vamos a dar la opción de que todos voten por la opción que más les gusta. Que toda la pirámide económica sea capaz de acceder. No solamente la punta de la pirámide donde está el poder, sino también la base donde está la mayoría y donde está la mayor cantidad de consumidores. Google lo logró. Pero además democratizó y puso mucho más sencilla la información. Entonces, si yo voy a comprar hoy un par de zapatos, primero veré qué opinan mis pares sobre los zapatos que hay en el mercado. Y si no les gusta, no lo voy a comprar. Así la publicidad me diga que es el número uno, el más veloz y el más económico. Ya en eso no creo. Yo creo en otro tipo de democratización. Es lo que dicen mis pares. Por eso Google cambió, por eso Google transformó la economía, por eso Google cambió la manera de pensar. Cuando se piensa en el usuario, realmente se obtienen beneficios económicos brutales. Porque no se está pensando en sí mismo ni en la empresa únicamente. Cuando se piensa en brindar un servicio, en dar una alternativa, en servir a los demás, definitivamente hay una retribución económica potentísima. ¿Qué cambió? Todo. ¿Qué más le puedes pedir a una empresa? Y te lo están entregando todo gratis. Y entrar a Google, armar tu agenda, armar tus documentos, armar tu sistema de correos, armar tu sistema de comunicación, no vale nada. No vale nada. No es fabuloso, no es sensacional, no es emocionante. Es perfecto.